Ya es la una, me tomé dos besos de tres, dos y yo La noche dura lo que quiero yo No me busques porque ya no estoy Si estoy, no te doy Lo que quieres porque así soy No pelees por mi atención Suena un ending pero un tempo El party lo seguimos en mi casa El after se termina en la mañana No te confundas porque no soy santa Se viene un after criminal Un after criminal Buenas noches Hoy tenemos el honor que nos acompaña una gran artista internacional Que en esta ocasión nos acompaña una colombiana que es cantante y compositora Madrid Cuéntanos un poco, ¿cómo has pasado? La estoy pasando súper genial, súper feliz Hoy has encantado poder estar presencialmente en Ecuador Haciendo esta gira de medios tan bonita Pero pues me dijeron por ahí que en febrero hay unas festividades muy bonitas Que no me puedo perder en Guayaquil Unos carnavales, entonces yo creo que Esa es misión del próximo año que nos vamos a ver allá Así es Valeria Esperemos muy pronto nos puedas visitar acá en Ecuador Y Valeria, antes de que nos cuentes de este reciente EP que hoy por ahí estás promocionando Cuéntanos un poco, ¿cómo te iniciaste en la música? Bueno, inicié en la música la verdad desde muy pequeña Desde toda la vida sabía que la música es mi pasión Y toda la vida cantado Sin embargo a los 11 años pues ya me formé en una escuela de música Empecé a estudiar técnica vocal, piano, gramática Y bueno, otras materias que me sirvieron para consolidarme hoy en día como artista Y hace dos años vengo sacando mi música al aire A todo el mundo para conectar con mi música Y conectar corazones a través de este arte tan bonito Y estoy muy feliz de poder traerles aquí dos estrenos muy especiales para mí Uno es mi primer EP y el otro es mi más reciente sencillo Que son dos cosas fantásticas para mí Pero ya pronto entraremos en materia Así es Valeria Cuéntanos también Valeria ¿Qué artistas fueron los que influenciaron para que hoy en día también indicara lo que es la música? A mí siempre me marcó mucho la carrera de Shakira Así que desde muy pequeña la he seguido La he admirado Y pues claro, para mí es todo un reto también seguirle los pasos a una gran artista Como lo de Shakira Que marcó la música y la industria Así es Valeria Y llega el 2020 Y esta pandemia nos paralizó al mundo entero Tanto como en la industria del cine Como también en la industria musical Pero en el personal Valeria ¿Cómo pasaste en la pandemia? Ya no me llames Te juro que a mí no me sabes Ya, ya no te engañes Ten cuidado lo que le das cuerda La vida es linda pero recuerda Lo que ves no es siempre lo que parece Entonces mejor observa La pandemia fue algo muy loco Porque en realidad Los primeros frutos en junio Pero pues obviamente debido a la pandemia Tocó detener un poquito Todas las cosas como la planeación que se tenía Sin embargo logró salir en noviembre del 2020 Con mi primera canción Que se llama Cajita de Música Que está disponible en todas las plataformas digitales Y con esa canción arrancó Ese inicio de mi carrera artística Como cantante obviamente Y yo estoy muy contenta Porque ya Toda esta tragedia de Colombia Sino también ustedes de Ecuador Así es Valeria Y también vimos que Más adelante Otro lanzamiento que tuviste Después de Cajita de Música Fue Quiero, quiero Cuéntanos un poco Cómo nació este lanzamiento No lo dudes más Como si se congelara el tiempo Aprovechemos así en el momento Y si supiera lo que siento Cada vez que a los ojos te veo Quiero, quiero Probar tu boca de caramelo No hay nadie más sola a ti Y te quiero En realidad Cajita de Música Quiero, quiero Y voy soltera Voy soltera Sin miedo a la carretera Mala mía si te altera Pero si lo hiciste A la que no era Yo hago lo que quiera Voy soltera Sin miedo a la carretera Mala mía si te altera Pero si lo hiciste Tres canciones Donde cuento una historia De amor y desamor Que es basado también En hechos reales Pero también En las situaciones Que han vivido las personas Nadie es ajeno A que se enamore Y después termine En una relación Son cosas que pasan De la vida Pero es también El proceso De cómo uno crece Y demás Así que cuento Mi proyecto Sale con esta trilogía Muy, muy especial De canciones De capítulos Que todos los videos Están conectados entre sí Para que disfruten de esto Como una miniserie en casa Y luego De estos tres sencillos Saco Preguntar un por ti Luego hasta la luna Que fue una canción Súper importante En mi carrera musical Porque marcó un antes Y un después De lo que Soy yo Hoy en día Y después Después de hasta la luna Nace la conexión Que se trata de conectar De amar De Atreverse A decirle a las personas Lo que sientes Por el otro Sin cohibirte De lo que pueden decir Los demás Sino simplemente viviendo Y ahora les traigo Mi sexto sencillo Que se llama After Que es un sencillo Muy especial para mí Que nace en ese momento De estrés Cuando estaba sintiendo Muchísimas cosas De 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 mucha presión Porque en realidad La escribí en realidad Hace un año Y Para ese momento Estábamos haciendo Como el cierre De tantas cosas Que se habían vivido Todavía quedaban Estragos de la pandemia Había todavía Mucho Muchas cosas Que faltaban Digamos Por sanar Y yo solamente Quería un rato De felicidad Extrema De pasarla chévere Con mis amigos Sin tener que preocuparme De nada Nace After Esta canción Que estoy lanzando Una canción Súper divertida Que es perfecta Para esta época De diciembre Como buenos latinos No solamente Como colombianos Sino como buenos latinos Nos encanta Para todo Así que Pues esta canción Los invita a eso A que disfruten A que No importa Si quieren seguir La fiesta Hasta las 7 de la mañana Síganla Porque la vida Solo es una Y hay que seguirla Con el After Siempre Así es Valeria Y antes que nos cuentes También Del EPEC También vimos Que algo que se movió También bastante En lo que fue La pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que también han sido Otro medio Donde como artistas También se pudieron Promocionar Cuéntanos Valeria Hoy en día ¿Cómo estás interactuando En las redes sociales? Es muy bonito Ver ese crecimiento Orgánico Natural De las personas Que quieren Empezar a conectar Con otras He crecido mucho En redes sociales Tengo una comunidad Hoy en día Cada vez más fuerte Y estoy muy feliz Porque me han acompañado Con toda esta locura Mía De sacar Música De sacar Mi proyecto Adelante Desde el día uno Tengo a mi club De fans Apoyándome Desde la primera Canción Y pues Muy feliz De que esta familia Se esté creciendo Cada vez Obviamente La invitación A todos los ecuatorianos Para que Se unan A este mundo Y que Nos acompañen En este En este Festival de música De nosotros Así es Valeria Otra aplicación Que también vimos Que se movió bastante Más que todo Lo que fue Fue el 2020 Fue TikTok Cuéntanos Valita ¿También has hecho contenido Para esta plataforma? Claro Estamos Estoy en todas Las redes sociales Me pueden encontrar En YouTube En TikTok Twitter Bueno El WhatsApp No se los puedo dar Pero me encuentran En todas Las redes sociales Como Arroba Soy Val Para que no se pierda Absolutamente Nada Que Por ahí Comparto Siempre Y para que Pasemos un Buen rato Porque la vida Se trata de eso De estar De pasarla bien Así es Valeria Y hace poco Nos contabas un poco De lo Cómo fue Que nació Asdell Pero Asdell Vemos que Es También Del EP Que hoy por ahí También está Promocionando Que es El Inicio Cuéntanos un poco De este EP Que hoy por ahí También vas a lanzar Pues El Inicio Es un EP Muy especial Para mí Porque Es Un recopilado De esas canciones Que marcaron Versiones En vivo Ya que no Todas las Personas Que me siguen Me han podido Ver En presentaciones En vivo Quise hacer Este mini Concierto Para llevárselos A ustedes A las casas Y que lo pudieran Disfrutar Con Canciones Como Cajita Como Quiero Quiero Voy soltera Hasta la luna Hasta la luna Y la conexión Que fueron Cuatro canciones Que marcaron Fuertemente Ese inicio De mi carrera Y marcan Esa primera etapa De este sueño Que tengo Por cumplir Estas metas Que constantemente Me estoy poniendo Pero este inicio Tan especial Y tan bonito Así que es un EP Completamente en vivo Que cuenta con sus videos Para que lo disfruten En casa La temporada De diciembre Es una temporada De disfrutar Y compartir Con familia Así que Pues Para que cuando Estén Sus familias Pongan también Estos videos Ahí de fondo Está muy chévere Para disfrutar Y compartir Con amigos Y con familia Es un concierto Muy especial Para todos ustedes Que no se lo pueden perder Se llama El inicio De Valerie Y está disponible En todas las plataformas Así es Valerie Y hablando también Un poco más de Aftler Vemos que también Lanzaste como un video Cuéntanos un poco también Cómo va a ser el video De Si soy brat No oigas No hay band Yo quiero probar De noche De noche Yeah Se me fueron las luces Yeah Con quien yo me besé Yo no sé El video de Aftler Es una recopilación Más o menos De lo que sucede En una fiesta Pero también Es un video Lírico Quería jugar Con La letra De la canción Para que Pues mis fans Se la aprendieran Un poquito más fácil Y que la corearan Desde el momento Que la escuchaban Así que Es un video Muy muy divertido Que no se lo pueden perder Tienen que seguir El Aftler En su casa Los invito A que pongan El video Porque se van a sentir Como en una discoteca Cuando lo pongan Así que Prendan el episodio De Valerie Y disfrutan De su piel Así es Valerie Valerie Nos puedes contar Una anécdota Que recuerdes Que haya pasado En la grabación De un video que Wow Tengo muchas anécdotas De los videos De Que he hecho Pero Creo que el más divertido Fue El de Voy soltera Porque Y Porque la grabación La habíamos terminado Esa Esa escena Era la última Esperamos hasta Las seis de la mañana Para hacerla Pero eso Si estaba haciendo Muchísimo frío Quisimos montar Un set Que se viera Muy caluroso Y demás Pero en realidad Estábamos Casi que abajo Cero Estaba Haciendo frío Pero Increíblemente Lo más divertido Fue mi piscina Porque Esa piscina Estaba mucho frío Y yo no me quería salir Pero fue muy divertido Porque A mis amigos Que me acompañaron En ese rodaje Los empecé a mojar Para que se calentaran También Así es Valeria Valeria ¿Nos puedes cantar Un pedacito De Aster? El party La seguimos En mi casa El after Se termina En la mañana No te confundas Porque no soy Santa Se viene Un after Criminal Un after Criminal Así suena After Para que se antojen La descarguen En su plataforma Digital favorita Solo ponen After De Valeria Y listo Así es Valeria ¿Qué proyecto Vienen para más adelante? Se viene Nueva música Para este 2023 Estoy preparando Mi primer álbum Así que espero Que muy pronto Lo puedan oír Y por supuesto Nuevas presentaciones Y Más sorpresitas Que les voy a estar Dando alrededor Del año Así que los invito A que me sigan En redes sociales Como Arroba Soy Valeria Para que no se pierdan De absolutamente nada Así Y por último ¿Qué mensaje Le diría a las personas Que te siguen Y también A los que Dejan también? Mira que Esta frase La tengo Marcada toda la vida Así que se las voy a compartir Es Que los sueños Son metas Que sí se pueden cumplir Si tú trabajas Por ellos Así que Que no dejen De soñar Trabajan Por esos sueños Que en realidad No hay sueño absurdo Ni sueño pequeño Así es Valeria ¿Nos puedes recordar Nuevamente Cómo te podemos Seguir En las redes sociales? Claro que Si me encuentran Como Arroba Soy Valeria En todas las redes sociales Así es Bueno Valeria Para nosotros Fue un gran honor Que nos hayas acompañado En esta noche Esperemos Más adelante En los siguientes Lanzamientos Tenerte nuevamente De invitada Y que muy pronto También Nos puedas visitar Acá en Ecuador Claro que sí Les mando un abrazo Muy especial Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y por supuesto Acompañen Estas fechas Con After De Valeria Así es Valeria Y también quiero Dar un agradecimiento A quien hizo posible Tenerte en esta noche Que es Beto Que fue esa conexión Para poder tener En esta noche Que he invitado Ay sí Muchísimas gracias Beto Y les mando Un abrazo De todo Gracias a ustedes Por el espacio Y bueno Nos estaremos conociendo Próximamente En Ecuador Así es Y en esta noche Nos acompaña Este gran cantante Y compositora Colombiana Que es Vale Esperemos Muy pronto Tenerte más adelante Invitada Y muy pronto Acá en Ecuador Hasta la próxima Valeria Que tengas un feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Hasta la próxima Chao amigos Felicidades